Bueno, dale likes a mis videos para que otras personas puedan acceder a este conocimiento. Y bueno, en este caso voy a comentar algo que yo he comentado muchísimas veces, que es la maldición gitana. La maldición gitana es una maldición oral, es una maldición verbal. La persona te lo va a decir, te va a maldecir, y esto impacta mucho en las personas que reciben esta maldición. Y de verdad las programa. O sea, energéticamente yo no considero que una maldición gitana tenga el poder o la proyección mágica para hacer un desequilibrio total en la persona que ha recibido la maldición. Si bien puede tener algún conocimiento mágico o puede mover alguna energía oscura, una persona que te haga la maldición gitana. Es uno el que se programa para que la maldición gitana empiece a sabotear la vida de uno mismo. ¿Cómo funciona el mecanismo? El mecanismo funciona por programación. Especialmente esto, yo he notado que pasa mucho en España esto de la maldición gitana. Por supuesto que en América también, pero en España yo he recibido muchísimas consultas a lo largo de años y años de personas que han recibido esta maldición. El mecanismo es de la siguiente manera. Tú tienes un problema con una gitana o un gitano, supongamos, entonces el gitano conoce todo este mecanismo de la maldición gitana, y de pronto te dice, te suelta cosas espantosas, de manera seguida, de manera continua, de manera rápida. Te dice, ejemplo, ¿no? Que tus hijos no prosperen, mueren, enfermen, que todas las desgracias te toquen a ti, que te accidentes y quedes paralítica en una silla de ruedas, y cosas verdaderamente tan espantosas, o sea, está el nivel de la agresión en esa frase que te sueltan en la maldición gitana, que a la persona se le graban en el inconsciente, porque todo se graba en la mente, pero cuando alguien te dice algo así, que no es solo una cosa aberrante, ¿no? Por ejemplo, no es que alguien te dice solo, tus hijos van a morir, lo cual ya es una cosa espantosa y tú de por vida no te vas a olvidar de esa persona, sino que te dicen 10 cosas en ese nivel vibratorio, horrible, espantosa. Eso habla justamente de la energía de la persona que maldice. ¿Cómo es la energía? Es muy baja. ¿Tiene poder? No tiene poder. No tiene poder. Lo que pasa es que el poder se lo das tú, porque te dicen cosas tan horribles, y te dicen, la maldición va a ser así, mis espíritus te van a castigar, mis muertos te van a atormentar. Entonces a la persona le queda grabado eso, como todo lo que escuchamos queda grabado. Pero eso de manera especial, la mente se programa y empieza a generar síntomas. Por ejemplo, que podrían ser problemas para dormir pesadillas espantosas. ¿Por qué? Porque alguien te ha dicho algo tan terrible, tan pero tan horrible y espantoso, que eso genera temores. El temor de que los hijos de uno mueran es uno de los temores más poderosos que hay en los seres humanos, que somos padres o en la madre. Entonces el gitano, al maldecir de esta manera, busca activar todos esos temores. La enfermedad, miedo a morir, la muerte de los hijos, la ruina absoluta, no hay dinero ni para comer. Todo eso son temores muy básicos y elementales que tenemos todos los seres humanos. Entonces tú te programas y empiezas de manera inconsciente a generar los síntomas. A alguna persona le ha pasado lo siguiente. Por el motivo que se han peleado con un gitano, el gitano le ha hecho la maldición. Las personas dijeron, no, no pasa nada, esto no es nada. Sigo mi vida. Un año después, empiezan los problemas en la pareja, empieza un problema de dinero, después viene otro problema, después otro problema. Entonces ahí la persona dice, no puedo entender lo que está pasando. Esto debe ser la maldición gitana. Claro, eso es muy común. En la vida, no es todo estar arriba y que todo funcione bien, la salud, el dinero, el amor, tú te sientas bien. No, todo el tiempo eso no va a pasar. Va a haber momentos fantásticos, momentos regulares, momentos malos. El gitano, cuando te maldices, sabe que en la vida en algún punto te va a tocar un momento malo, porque es parte de la existencia humana. No es porque lo diga yo, lo puede observar cualquiera en su propia vida. En algún momento, cuando tú caigas en las malas, tú vas a decirle la maldición gitana, y con eso vas a programarte, a sugestionarte, y te va a ir peor, y además no vas a encontrar salida, te vas a bloquear, porque no estás focalizando las causas reales que han provocado que vos hoy estés mal. Entonces vas a la idea de que es la maldición gitana. Espero que con esto realmente mucha gente abra los ojos y se dé cuenta que la mente, nuestra mente, tiene el poder de enfermarnos y de hacernos creer cualquier cosa. Si tu mente cree que, digamos, todo te va a ir mal y que tenés una maldición gitana y todos los muertos se te han pegado, lo vas a empezar a manifestar. Porque la mente, especialmente el inconsciente de uno, no distingue entre lo real y lo falso. Tú le dices a una persona, tus hijos van a morir mañana, porque he visto un trabajo de brujería, la persona dirá, Rodrigo, usted está loco, pero su inconsciente va a recibir ese mensaje y lo va a aceptar como algo real, o lo va a pensar de una manera distinta como lo pensamos de manera consciente. Entonces a la noche se pueden provocar un montón de pesadillas. Y tú al otro día vas a decir, pero si yo no creo en lo que usted me dijo, Rodrigo, y sin embargo tuve pesadillas, sin embargo no tengo un minuto de paz. Porque eso fue al interior de tu mente, a tu inconsciente, y el inconsciente no distingue de lo bueno, de lo malo, de lo real, de lo no real. Lo acepta todo, lo absorbe todo, así como la tierra absorbe todo lo que se vierte en la tierra, absorbe el agua, el aceite, los residuos, absorbe todo la tierra y lo transforma. El inconsciente también lo transforma en miedo, en emociones que tú no puedes explicar de dónde vienen. ¿Podría ser que algún gitano haga la maldición gitana y trabaje con los espíritus, sea medio, canaliza entidades? Sí, claro. Ahí es más complicado el asunto. Ahí se requiere una protección durante un tiempo, pero trabajar en el empoderamiento o en la energía personal. Porque tú puedes tener todas las protecciones del mundo y todos los amuletos del mundo, pero si tú eres débil y te sientes débil y te percibes como persona débil, te va a seguir afectando. Si tú no entiendes este mecanismo mental que yo explico, te va a seguir afectando. Por más que tú tengas uno, diez, veinte talismanes, va a depender toda la vida de un talismán. Eso no es estar fuerte, no es estar saludable, no es vibrar bien eso. Entonces espero que esto sirva. Y todo lo que usted se diga a sí mismo, su mente puede ser que se lo crea. O sea, tú te dices a ti mismo, estoy embrujado, tengo magia gitana, tengo una maldición gitana, todo me va a ir para el demonio. Tu mente podría creérselo y podría empezar a funcionar en un nivel de menor vibración o podrías empezar a experimentar emociones que no te van a hacer bien. Entonces, este video es para que la gente despierte, para que despierte y no se siga programando de manera negativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!